El investigador Fernando Alzateguarín de la Universidad de Antioquia descubrió una nueva especie de frailejón en el páramo de Sonzón. Esto se dio gracias a diferentes procesos de investigación que se adelantaron desde el año 2010 y los cuales permitieron concluir que esta planta, si ubica en las zonas altas del páramo de Sonzón, es la única en el mundo. Era de interés del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia conocer la riqueza que teníamos en los páramos, tanto a nivel de fauna como de flora. Y fue a partir de las salidas que empezamos a colectar individuos de un espécimen de espeletia que no concordaba con las especies que estaban ya descritas. Y mediante la consulta con especialistas con el grupo, logramos llegar a la conclusión de que se trataba de una especie aún no descrita y endémica del Cerro de las Palomas y una muy pequeña población en el Cerro de la Vieja. Fue a partir de material obtenido allí que mediante análisis moleculares de ADN logramos determinar que se trataba de una especie diferente a las que tenemos en Antioquia. La más cercana que hay en Antioquia se llama espeletia occidentalis y esa especie pues tiene algunas diferencias marcadas con la espeletia restricta que es la nueva especie de frailejón descrita del páramo de Sonzón. El páramo de Sonzón se convierte en un ambiente diferente en la región del oriente de Antioquia, no solo por ser único sino también por las especies endémicas que éste posee. La importancia que tiene este hallazgo y este descubrimiento es que nos va a permitir mantener y conservar mediante planes de manejo no solo a la especie como tal sino a todo el entorno, todo el hábitat donde está ocurriendo. Entonces con espeletia restricta, haciendo un plan de manejo adecuado, lograríamos manejar todo lo demás, todas las especies que están ocurriendo allí de fauna y flora. Es innegable que esta especie encuentre un riesgo muy, muy alto en cuanto a su conservación debido a que tiene un areal muy restringido en cuanto a las poblaciones. Solamente se encuentra en dicho cerro, en las palomas y la población escasísima de unos individuos que se encuentra en el Cerro de la Vieja. Pero teniendo tan pocos individuos, un riesgo ambiental, una catástrofe o algo por el estilo, lo llevaría a la extinción. Así que conservar el páramo de Sonzón debe ser una tarea política y social, no solo de la comunidad asentada en el oriente antioqueño, sino a nivel departamental y nacional. Esta buena noticia de una especie de frailejón que se encuentra en el páramo de Sonzón y reconocido por la comunidad científica internacional, se suma a los ya múltiples motivos para que autoridades y ciudadanía emprendan acciones reales y efectivas para el cuidado de este frágil y trascendental ecosistema.